Bueno, vamos a continuar con más Irule Warriors, más Ganondorf. Ganondorf no se piensa ir. Ha venido para quedarse, aunque algo me dice que esta va a ser su última partida. No creo que sea la última partida de todas, pero justo ahora el juego no me está spoileando. Ha escogido un momento muy raro para no spoilearme. Puede que sea la última partida de Ganondorf, puede que no sea ninguna de esas dos cosas, pero Ganondorf es lo único seguro en esta ecuación. Y tan seguro como que probablemente no pueda hacer nada en la tienda, ¿verdad? Perfecto. Pues ya hemos acabado de mirar la tienda. Magnífico. Ritmo, ritmo. Avanzar en la historia razonablemente rápido. ¿Qué más puedo decir? ¿Cómo estáis? ¿Qué habéis comido? ¿Estáis bien? Perfecto. Tengo un arma ligeramente mejor, lo único, pero vamos a ver el vídeo y eso. A ver qué es esta partida. Ganondorf se encontró a la triforce de la poder a la Granada de Lana. Y la otra pieza permaneceron con Link y Zelda en Hyrule Castle. Si Ganondorf pudiera tomar la casa y completar la triforce, Hyrule iría a su desalcidad. Está preparada su armadura para una siege. D obrigado, las forces de Zelda estaban preparados a defender su casa a todos los costos. Link stood at the head of the army The shining triforce of courage Inspiring his troops This battle would decide Hyrule's fate Would the light endure Or would darkness spread To every corner of the land The next moments would decide ¿Puedo decir lo anticlimático Que resulta la narradora? No Ah mira no hay Hubiera Me hubiera gustado que en alguna partida de Ganondorf Sin motivo ninguno Hubiera una Una fuente de helada Como aquí que va a pelo y a pluma helada El granada Aquí ayuda a quien le apetece cuando le apetece Molaría tener que invocar a helada con Ganondorf Sería super extraño Pero Vamos para allá ¿A quién tengo de aliados? Oh si a Grahim y a Zant Otra vez ¿No había más malos? ¿Qué poner? También Que se hayan limitado Skyward Sword O Gain of Time Y Twilight Princess Limita un poco A lo mejor a los malos que poner Pero Yo que sé ¿Dónde está el puñetero caballero dragón? Tío Volvagia El único que molaba Pues lo habéis fumado Ganondorf está diciendo que odia a todo el mundo Por ningún motivo Y va Quiere la trifuerza y eso Y mira más armas Después de tantas partidas con el bando de los héroes Tengo que hacer dos partidas con Ganondorf Y ya está Hemos ganado O sea Tres partidas técnicamente La primera fue la más emocionante por ahora Imagino que sacarán algo aquí Como no tienen monstruos el bando del bien Me parece Muy mal Tenéis que poneros Tenéis que modernizaros Bando del bien Tenéis que invocar algún monstruo gigante o algo Algo tendréis por ahí ¿No? Echasteis a Frankenstein Imagino De vuestro castillo Y por eso no tenéis cosas guays No tenéis cosas divertidas pa' jugar Nada más que tenéis soldados normales Además de Inútiles Oye Entonces va a ser fácil capturar el castillo Si me cuesta tanto como defender Si les cuesta tanto defender las cosas Como cuando tenía que defender yo A mis inútiles soldados Y quitar Prefiero a los Moblins estos Súper ridículos que apenas atacan Ya son mejores que vosotros Y tienen más personalidad Eh ¿A quién estoy guiando por cierto? Zant Venga Zant No arrastres el culo tío También Los Dirule tienen lo suyo Pero yo con Zant Tengo una cruz Zant Zant Sigue para adelante Por favor De ver Zant 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 Me estás pegando a mí Zant Zant Muévete en serio No tiene Es el momento ahora Es cuando tenemos que Tenemos que brillar Como ejército Y como bando Y todo eso No podemos No poder conflictos internos A estas alturas De la película Así que En serio Mueve el culo tío Son paquetes normales No te van a hacer nada Créeme Apenas lo intentan Mira Mira Proxy Como se lo cree Tampoco estás ayudando tú Proxy Zant Zant Venga Zant Estás parado Zant tío No me fastidies Macho Se está medio Ralentizando el juego Me parece a mí Zant Quedan tres Vale Son más de tres Pero En serio Tengo que guiar a Zant Es Es lo que parece O sea Que hay una puerta Que no puedo abrir Como haya un guardián Que puedo derrotar En todo momento Me fastidiaría Pero no lo hay Gracias a Dios Zant No Joder Odio tener que guiar a la gente Mira la bomba a lo mejor ayuda Pero de hecho Veintisiete musus Es que si no se quedaran Descaradamente Paraos Esto en otros juegos No pasa En otros juegos De la saga Warriors Es que es ridículo Link ha hecho Huir al Lizalfos Estamos cogiendo al Lizalfos Buenas horas Buenas horas Huir al Lizalfos Oh mira Zant se ha movido En cuanto le he dado la espalda En cuanto he dejado de mirarle De verdad Voy a capturar esta fortaleza Solamente porque si Mientras está abriendo la puerta Tampoco tengo nada mejor que hacer Que tirarle ataques al aire Claro Vale Zant ha abierto la puerta Hombre Ya que estoy aquí Ya que estoy No me voy a ir Para volver luego Por lo menos Tengo una base a nuestro nombre Tampoco estaría mal Eh mira Están capturando una base Mis aliados A lo mejor es Grahim Grahim está haciendo cosas No puedo permitirlo Pero en la derecha Parece que Mis aliados están capturando Esa fortaleza Está el símbolo De capturarla Vale Voy Voy a entrar Mierda Espérate un momento Link está viniendo Vale Pues a lo mejor Encuentro una excusa Para ir a la parte de la derecha Después de derrotar a Link Vamos para allá Oye Nos vamos a hacer aquí El combate final Ya Link Y eso Un poco pronto Te guardaba para el final Zelda va a ser la última En matar Oye Link No corras Oh Tu presentación Mira Epona Que definitivamente No hemos metido ya El modelo en el juego Y luego lo sacamos Como DLC Que va a ser un arma Le han puesto Le han puesto ataques Y eso Pero Ya digo No les ha costado Mucho trabajo Link Eres un hero Créetolo Oye Pero no pases de mi De verdad No me ignores Bastante El único motivo Aunque bueno La verdad El Granada ¿Qué hace? Derrotar a todo mi ejército La verdad es que Me da igual Si no me quita vida Que seguramente me quite vida Porque si no Ya digo No me importaría Link Iría a ayudar a Grajim Iría a ayudar a Grajim Pero es que Link Me ha prometido algún objeto Y no puedo Link No te tires el rollo Link Tengo prisa Link Tengo una reunión importante Ahora mismo Link Sé que somos enemigos Pero por favor Hazme este favor Dame el objeto Que me tengas que dar Y veste a tu casa ¿Ves? ¿Ves que bien? No era tan difícil Ahora toca correr Ojalá tuviera un caballo Para cosas como esta Aunque Zelda Creo que se ha quedado parada Así que es todo Un plan para mantener No me estoy enterando De la historia Echo de menos Que en los Warriors La gente Hable O por lo menos Hacen a veces algún ruido Pero no siempre Es Impa la que está Yendo a rezar Extraño No sabía que te gustara rezar Pero vale También hay un soldado genérico Que es mucho más importante Pero Voy a ir a por Impa No sé por qué estoy pegándole A este tío todavía Deja de mirar a este tío Esa es mejor Zelda la van a dejar guardada Para el final Pero bueno No tengo nada en contra Aunque Link hubiera sido más Última batalla Super guay Claro que Viendo como fue la batalla De los De los Links Oscuros Tampoco sé que Lo estoy esperando aquí Un poco decepcionante La batalla de los Links Oscuros Aunque de todas formas Link Se supone que ha huido No me estoy entrando De la historia Porque los Warriors Generalmente Hablan Tienen diálogo Cuando Dicen el diálogo De las frasecitas He hecho fracasar el plan Soy el número uno ¿Puedo ir a ver yo a la hada? Solamente porque sí Tenían su propia voz Y entonces no tenías Por qué estar leyendo Leyendo el diálogo Constantemente Y aunque Yo qué sé Hay algunos juegos Que no doblaron al inglés Definitivamente Al español No han doblado nunca Ningún juego De Warriors Pero los doblaban al inglés Y te enteras Y si no los doblaban al inglés El caso es meter cucos No tiene nada que ver Lo de los cucos Pero lo he visto aquí ¿Puedo abrir Lo de la hada? No me tentéis Con ir al castillo Zelda creo que ha salido O debe ser Link Otra vez Qué inquietante Te digo Hay un vídeo de la hada En cuanto me he acercado A la puerta de la hada Ha salido el vídeo No es Zelda ¿Zelda ya? Jo, qué fácil No me extraña Que Ganondorf A la mínima Conquiste el mundo Porque es lo que Siempre acaba ocurriendo Luego lo recuperáis De alguna forma Pero porque se confía Y no os termina matando Pero Es bastante fácil Capturar el castillo de Hyrule O no Está mirando a por mi fortaleza Cuidadito Voy a Coger todas las cosas Porque si No, en serio El círculo de la hada está Si estuviera el círculo iluminado Sería súper raro Están atacándome Desde dos frentes Zelda y Link Me están atacando Los dos a la vez Pues La verdad Si me quedo en mi base Y os mato a los dos a la vez ¿Qué hacéis? Bueno, me pilla Zelda me pilla al paso Así que Link ¿Recuerdas esto? Viajas costumbres Voy a secuestrar a la princesa Y no vas a poder hacer nada Fastíriate Tú sigue Tú siga lo tuyo No te preocupes por mí Y Grajín Si puedes ir a la base A lo mejor no estaría mal del todo Ah no, mira Zan también está Yo digo Zan me ha vuelto a abandonar Seguro Pero no Zan no me ha abandonado esta vez Vale, esto está siendo más complicado De lo que parece No más complicado Pero Zelda tiene demasiada vida No la voy a poder matar Antes de Que Link Llegue a mi fortaleza Así que voy a tener que correr Zelda tiene media vida Eh Volveré Que Eso ha sido de aviso Pero Link Tampoco lo voy a poder dejar solo En cuanto pise la base Seguro que va a pasar algo Déjame a mí a la princesa Ahora lo dice Grajín Macho Por cierto No, la princesa me la he pedido yo más antes Así que Guárdamela Pero Pero yo me encargo de la princesa No te preocupes También el diálogo ha salido un poquito tarde ¿No? Cuando Link ya está aquí Prácticamente en mi casa No quiero nada de lo que me vendes Ahora Link está en modo dopado Ahora sí que Tiene pinta de un poco Parece un poquillo mejor Parece que va a ser algo Más emocionante Aunque le quita un cuarto de vida Con un solo musu Pero Pero bueno Link Link No estás en modo Esto no es super defensa No deberías tener super armadura Para ¿Por qué te están Stuneando mis ataques? Ah Pensaba que sería Como la super armadura De los Warriors En la que Mis ataques no le mueven Como Como Volga Volga en la otra partida Cuando estaba super dopado Mis ataques no le No le hacían que se echara hacia atrás Esto lo facilita mucho más Siempre que pueda escapar de sus ataques Lo puedo encerrar yo en los míos Y él no puede hacer nada Decepción Ah no Grahim Grahim Has pasado de Zelda un montonaco Mira Zelda está viniendo ahora también Link Dame algo por cierto Ya sabes Antes me diste un material Lo aprecio Pero si me das más cosas Pues a lo mejor no te mato Pero Claro que sería un Sería un craso error No matar a Link Oh mierda Zelda Estoy a punto de matar a mil enemigos Matar a Link Y a Zelda Terminará la partida Está todo Está todo el mapa abierto Voy a suponer que si necesito Puse la fuerza a mi señor No me fastidie Grahim Estoy ocupado No es momento para tus juegos sexuales raros Lo que hagamos en la base Se queda en la base Pero Ahora mismo Estoy ocupado Tengo que conseguir una escultura No es por otra cosa Usaré El poder de la trifurda Que reside en mi interior Para Liberar el bastión Ah bueno Ataca el bastión Lo que te apetezca Ah Link ha revivido Tengo que Vale Creo que la mecánica va a ser Matar a los dos a la vez Quiero decir que Tendré cierto tiempo de diferencia Para que los dos estén muertos Tendré que acabar con los dos Para ponerle fin a la batalla Vale Vale Es otra Otra mecánica que Que no es nada nuevo Tener que derrotar a dos generales Con cierto tiempo Entre uno y otro Porque si no Reviven Hasta el infinito Es Una mecánica un poco rara De hacer Pero no es la primera vez Que lo hacen tampoco Es todo un poco refrito Pero tiene más o menos sentido Link y Zelda Tienen el poder El poder del amor Que les da fuerza A Grahim Si no vais Se escapa Grahim La primera vez que te veo Que te vas antes que Zant Zant Generalmente era el cobarde del equipo Pero te voy a tener Te voy a tener que degradar Link y Zelda Hace lo que os salga del pijo Yo tengo una cosa pendiente Llamada Escultura Que saldrá O la princesa Eventualmente En alguna parte Y quiero estar preparado Para eso Tú Lizalfo Sin embargo Eres mucho más importante Que Grahim Y que Zant Y a ti sí que te salvo ¿Dónde está la escultura? Dejar de hablar Zant Hablando del rey de Roma No te escapes Ajá Está por aquí cerca Link, Zelda Seguir a vuestro rollo No me No me No me Ganéis la partida Y eso Está intentando hacerse Con la base Generalmente No va a ser bueno No va a ser bueno Para mis intereses Pero la escultura No aparece Dejar de utilizar La trifuerza No vale usar La trifuerza Esa piedra Vale Es esa puñetera piedra Esperad Chicos Dejarme un momento Dejar de atacar La base Es de mala educación Y eso es cierto Ganondorf Cabréate con tu ejército Todo es culpa suya Y no definitivamente De ir a por la escultura Están los dos en mi base Que estén los dos en mi base Va a ser malo Oye Si nos hacemos con el bastión Podemos lograr la victoria ¿Por qué? Exactamente Oye chicos Estoy aquí Y si me pegáis Ganáis El bastión no pinta nada La idea es Ganondorf Es una mala persona Y tenemos que derrotarle No os inventéis Nuevos objetivos Porque luego pasa lo que pasa Ganondorf se queda vivo Y os acaba secuestrando Barra matando Y eso Así que Zelda Ven aquí un momento Anda Tengo que hablar Deja ya De inventarte Objetivos Y cosas raras A secuestrar Te toca Dame la manita ¿Estás muerta? No está muerta Perfecto Que tenga poca vida Uy Claro Estaba en modo musu Y no lo había terminado Mierda Pues sí que la he matado Al final Quería dejarla con un toque de vida Hubiera sido Más o menos Una estrategia buena ¿Dónde está Link? Link Tú otra vez Ahora tengo un poco de prisa Para matarte Que quede claro No podemos rendirlo Sí que puedes rendirte Retira eso Sí que puedes rendirte Vente a Gerudo Lo vamos a pasar Cojonudamente Vas a hacer un montón de amigas Porque las Gerudo no son más que tías Y Ganondorf se ha aburrido ya de ellas Porque aunque sean muchas Ver caras familiares todo el rato No es bueno Te acabas aburriendo de ellas Y quiere una nueva incorporación Para Soren Y Link Como no te mueras Me voy a enfadar Necesito que te mueras Para poder secuestrar A salvo A Zelda Y eso Y esto está censurado Link te ha matado No te ha matado ¿Verdad? ¿Qué haces ahí Con un toque de vida? Bien Tal vez Ha sido un poco desconcertante Que cuando lo haya matado Me haya lanzado por los aires Pero Tengo el Triforce El number one Los tres formentos Al fin Puente abajo Ganondorf Cambiando la historia Un montón a co Oh Se va a transformar en Ganon ¿Verdad? Oh El poder maligno Una nueva transformación Molaría Se ha acordado Un chiste que le han contado Y No hay mapidio ¿En serio? Me mando un palo Ya No puede ser ¿Hay más historia? ¿A por quién vamos a ir? Si hemos terminado con Con Zelda y Link No han muerto Y hay otra batalla final En algún sitio O algo así Porque la verdad Como última batalla de Ganondorf También ha sido un poco triste He ganado cosas Y Les he robado Es la venganza Es la venganza De Ganondorf Porque la gente Le robaba el uniforme Y por uniforme Quiero decir Taparrabos A sus moblins Les hemos ido robando Los uniformes A los soldados O sea que Buen trabajo Ganondorf Ojo por ojo Ojo por ojo Está bien Está bien Más piezas del cuadro Y tiene que haber más video No puede no haber más video ¿Por qué no hay más video? Aquí no ha muerto nadie Nadie ha secuestrado a nadie A lo mejor nos ha secuestrado Y tenemos que escaparnos del desierto Técnicamente La base de Ganondorf Está en el desierto Pero Esto no termina Vale Espérate un momento El capítulo final Pone arriba Este capítulo Se llama el capítulo final Claro que El otro capítulo Se llamaba epílogo Y epílogo Suele significar final También Pero El capítulo final La venganza Otra vez el capítulo final Capítulo final 2.0 Ya no sé El capítulo final Otra vez Después de los dos últimos capítulos finales Porque No Ya digo Espero más Espero más historia Que poca historia le ponen a esto Pero bueno El próximo día El capítulo final De nuevo No sé con quién Ya veré con quién Con Hace mucho que no utilizo la lana Pero También hace mucho que no utilizo a Seik Aunque teniendo a Zelda Utilizar a Seik es extraño Pero Ya veré Ya veré a quién utilizo Lo vemos el próximo día ¿No han secuestrado a Impa? Estoy suponiendo que han secuestrado aquí a alguien Pero Pero a lo mejor es un secuestro ¿Por qué no va a ser un secuestro? Próximo día Con alguien Hacer cosas Generalmente Probablemente escaparse del desierto Gerudo Nos vemos entonces Adiós